En el hospital Robert de Bré de París, hemos constatado el importante papel del diagnóstico por imagen a la hora de seguir el crecimiento de un bebé. La ERM proporciona imágenes precisas y no supone ningún riesgo. Hace 10 años, el diagnóstico por resonancia magnética no era posible porque los aparatos eran muy lentos. Actualmente es una técnica imprescindible en un centro de diagnóstico prenatal. Contamos con el diagnóstico por imagen más exigente. Para visualizar a un bebé de 800 gramos, debemos ser muy rápidos y precisos. Cualquier avance en este campo supone un beneficio para toda la población. Si podemos tomar imágenes de un feto o un neonato, tendremos mucho más éxito en obtener las de un adulto. El objetivo es investigar este tipo de tecnología y desarrollar medios que no sean peligrosos para el bebé. Se deben evitar los rayos X lo máximo posible. Nuestro objetivo es conseguir con los bebés lo mismo que con los adultos, cómo conocer el estado de su cerebro o el sufrimiento cerebral, o tener una noción de la perfusión sanguínea. Esto es crucial para saber si hay lesiones reversibles, para controlar el nacimiento y predecir los riesgos del parto, por si el feto corriese demasiado riesgo en el vientre de su madre.